7 de la mañana con 22 minutos ya en este nuevo aparecer del día miércoles mitad de semana estimados televidentes vamos a proseguir con más información esta vez en nuestra sesión de noticias hemos invitado a los vocales del GAT parroquial de Zalango me refiero al señor Glover Vaque y Tengner Pincai ¿qué tal Tengner? buenos días bienvenido buenos días iniciemos el saludo cordial primero sabemos del trabajo que ustedes vienen desarrollando sobre todo para que las cosas vayan mejorando año tras año se le ha dado otra tonalidad se le ha dado otro aspecto a todos los eventos que se han organizado es decir Zalango y con ustedes con esa mentalidad todavía de personas innovadoras en este sentido podemos decir incursionan cada elemento principal yo recuerdo por ejemplo por acá no tuve la oportunidad de llegar realizaron el evento de yo me llamo por ejemplo si en el mes de febrero realizamos Yocando entonces imagínense entonces eso le abre el espacio para los artistas acá a nivel de nuestro sector bueno ahora que nos tiene Dengner cuéntanos buenos días una vez más buenos días y compañeros de las ciudadanos del Cantón Puerto López nosotros tenemos una programación para todo este mes de agosto en el cual estamos cumpliendo 20 años de parrocalización en el cual nosotros compañero Gilbert estamos a partir del 13 de agosto vamos a iniciar una carrera que es la segunda carrera que es Zalango 5K el año pasado le hicimos desde Puerto Rico hasta Zalango que tuvo bastante acogida y igual hacemos la invitación la cordial invitación a todos los deportistas del Cantón a participar de esta segunda carrera y esto es gratuito la inscripción, es gratuito la inscripción tiene un valor de 5 dólares pero dicho valor va a ser para... es simbólico, para gastos para premiación de los gastos lo representan así es ya, aparte de esto que es lo que más se va a incorporar ya, el mismo día 13 de agosto en la mañana a partir de las 9 vamos a iniciar con la carrera Zalango 5K a partir de las 3 de la tarde tenemos el segundo festival gastronómico y en la noche estaremos con la primera verbena realizada por el GAC parroquial ya, el segundo festival gastronómico, quienes solo pueden o están invitados a participar están invitados a participar todos los, digamos, personas de la parroquia desde allá solo de la parroquia si, de la parroquia, porque estamos incentivando la parte gastronómica de la parte sur de Zalango de la parte sur, o sea, está Llampe, Las Tunas, Puerto Rico, Río Chico y Zalango en el cual hacemos la invitación a todo el cantón para que participe de estas actividades a realizarse bien, ya, me decía la verbena hoy en la noche si, la verbena, ya mismo, en pocos momentos va a estar el compañero Estuardo que él tiene, va a explicar sobre la parte turística de la verbena también a usted le corresponde lo que es la parte deportiva, gastronómica, es lo que estamos coordinando ya, Denner, más allá del trabajo que ustedes vienen impulsando como vocal del GAC parroquial ¿cuál ha sido la satisfacción más grande de Arribal? pues, un año más para la utilización y, de parte del GAC parroquial como nuestra máxima autoridad el compañero Marcelino Soledispa siempre ha caracterizado el grupo más que todo, trabajar en equipo la parte de en el beneficio de, no solo de la cabecera parroquial sino de toda la parroquia hemos hecho algunas actividades publicitarias también y de obra física en lo que corresponde a toda la parroquia no sé a quién le pueda corresponder si es a Glover o a usted, Denner ¿cómo está el asunto del desfile? ¿se va a dar o no? por disposición del circuito y del distrito o sea, tenemos conocimientos que están prohibidos en la parte educativa en la parte educativa, este tipo de actividades como desfiles en la parte de Manaví por el acontecimiento del terremoto entonces, pero si vamos a realizar una sesión solemne donde las instituciones educativas van a participar con un evento cultural la participación cultural de cada institución educativa del parroquia bueno, lo cierto es que no van a realizar desfiles no, no van a realizar desfiles o sea, los estudiantes van a participar en otra actividad sí, en otra actividad, pero van a participar bien, este entonces está definido por parte del GAT parroquial de Salango muchos preguntaban, lo que acá queremos, vamos a oficializar no tengo todavía el reporte oficial para dar a conocer acá en el Cantón Puerto López pero se viene hablando sobre esto la orden está establecida por parte del circuito educativo de no participación en los entes educativos sí, o sea, en la parte del circuito nosotros nos acercamos a hablar con ellos y no está permitido entonces, eso es para todo eso es para todo entonces, se supone que incide también, es parte acá en el sector de lo que es el Cantón Puerto López bien, Degner entonces, la cordial invitación a participar en el 13 de agosto Salango 5K ¿quiénes pueden participar? ¿en qué edad? en lo que es la carrera es abierta o sea, pueden participar también de acá, de la cabecera cantonal y también compañeros de atletas de de Machadilla de todo lo que corresponde al cantón y aparte de eso también vamos a hacer una actividad el 20 de agosto que es aparte de la sesión solemne en la tarde a partir de las una de la tarde va a dar inicio al primer campeonato de de boli también donde van a haber tres categorías donde también es abierta también o sea pueden participar jóvenes adultos y personas ya de no tan bien no tan adultos me preguntaba que en el 5K si de repente lo podemos incorporar me está haciendo una invitación para poder claro yo te voy a arrancar desde Puerto Rico a Salango Puerto Rico Salango Puerto Rico Salango el año pasado en unos 15 minutos ya estaban llegando ya los primeros para acá Pedrito ya está calentando esa es la idea o sea la idea es que participen todos se animó hay que participar le hacemos la invitación a todos a participar de esta actividad el año pasado cabe recalcar Gilbert de que el que quedó en primer lugar fue un joven de aquí de Puerto López en la carrera ya ok listo entonces por su lado el asunto en lo que se refiere a su responsabilidad es lo que se va a realizar claro claro que todas las actividades las estamos trabajando en equipo con el compañero Estuardo con los demás compañeros también vocales todos estamos trabajando en equipo entonces es un trabajo de que estamos al frente sí pero nosotros tenemos una visión clara que si estamos juntos vamos a lograr el objetivo deseado y el asunto de la de la podemos decir la designación porque ya no sería tampoco proclamación no va a haber eventos de proclamación de elección de elección de reina sí va a haber el mismo día 13 de agosto en la mañana tenemos la la carrera 5K en la tarde tenemos el festival gastronómico en la noche tenemos la verbena en la verbena está la elección de la niña Salango y de la reina o sea si va a haber una elección va a haber una elección sí o sea popular democrática así es listo correcto entonces está claro lo que se va a hacer yo te quiero agradecer muchísimo Deiner por tu participación dando a conocer el programa en cuanto a la parte deportiva cultural vamos a hacer esta pequeña pausa regresamos con Glover nos va a hablar sobre la parte de la promoción que se está realizando y que es otros eventos que se van a programar la noche en la verbena y quienes van a estar ahí regresamos